El final de la Teresita. José de la Cuadra. Narraba el viejo marino su corta pero emocionante historia, con un tono patético que si bien no convenía al ambiente, un rincón del club no muy apartado de los salones donde la muchachería bailoteaba el compás de un charleston interminable, convenía así a lo que él contaba. Regresábamos de un crucero hasta las Galápagos, a bordo del cazatorpedero Libertador Bolívar, la unidad más poderosa que tenía entonces la Armada de la República. Era yo guardia marina, quizás el más joven entre mis compañeros, porque hace de esto más o menos 23 años. Habíamos cumplido la primera escala, luego de la travesía del Pacífico en la isla de Salango, y después, siguiendo la costa de Manaví, demoramos para hacer maniobras de artillería entre Punta Llampe y las Islas de los Dorcados. Mar Bravo, en esta altura, interrumpió uno de los oyentes. ¿Usted conoce? Sí, Mar Bravo, continuó el narrador, y justamente por eso escogió el combandante esa zona para que los noveles artilleros hicieran ensayos de puntería, disparando contra blancos movedizos y pequeños, un botecillo viejo, un palo, una boya. Llevábamos dos días en maniobras. Al amanecer del tercero, hubimos de forzar máquinas con rumbo al norte. Colocarnos a relativamente escasa distancia arriba de la isla de los ahorcados, que teníamos a la vista. Por cierto, continuábamos en nuestra tarea. Hacia el mediodía, advertimos que de la costa de una de las islas se separaba un bongo, y que una persona avanzada, sin duda en el manejo del remo, lo dirigía seguramente hacia nuestro buque. Cuando la pequeña embarcación, que a cada momento las olas parecían tragarse, estuvo a suficiente distancia de nosotros, el oficial de Toldilla conminó a su pasajero para que la alejara, pero éste se afanaban a demanes que claramente daban a entender que solicitaba permiso para atracar al costado del Bolívar. El comandante, que en ese momento estaba junto al oficial de Toldilla, accedió a las mudas súplicas del nombre del bongo, y dio órdenes para que le permitieran abordar. A lo mejor se trata de cosa que nos interesa, dijo. Era algo inusitado que el comandante violara el severo reglamento de las naves de guerra, que terminante prohíbe que un civil suba a ellas o se aproxime más de la cuenta, sin superior permiso o salvo casos de fuerza mayor, peor aún encontrándose la unidad en alta mar. Pero el aspecto del hombre del bongo no era como para infundir sospechas, y además la república gozaba, por ventura, de completa paz interior y exterior. Fue dos años más tarde del conflicto en el Perú. Ciertamente no había nada que temer, amén de que de ningún modo se le permitiera al visitante conocer el sistema de defensa de la nave, sería recibido en la escala. A poco había trepado aquel. Era un cholo viejo, como unos 60 años, baldado de un brazo. Su figura lo señalaba como uno de esos lobos de mar nuestro, que lo mismo saben ordenar una maniobra de velas para desafiar al temporal, que conducir un barco de alto bordo por entre peligrosas ciertas fluviales, entre Sila y Cariptis, hasta la ría de Guayaquil. Parado en el portalón de babor, con aire encogido, jugando con el jipi-japa entre las manos inquietas, preguntó por nuestro comandante. —Soy yo, manifestó éste. Un mozo que con una servida de jim se acercó a nuestro grupo, interrumpió al narrador. —Así que se hubo hecho el honor el aguardientillo, prosiguió el marino. Quisiera conocerlo bastante el dialecto de la gente costeña para reproducir el discurso del cholo con las mismas frases, con los mismos modismos por el empleados, pero, como no puedo hacer tal, trataré de, lo más fielmente que me sea posible, repetiros lo que dijo y que tanto nos conmovió. Vea, mi comandante. Inicio. Ustedes están haciendo tiro al blanco con los cañones y yo quiero ofrecerles un blanco bueno para que mejor aprendan a disparar los muchachos. Es mi maladra, mi Teresita, ¿sabe? Ya está muy vieja y no se puede hacer a la mar. Antes, sí, era de verla. He ido en ella hasta el Perú y varias veces hasta Colombia. A Galápagos ni se diga. Una ocasión fui, no lo ha de querer usted creer, hasta Nicaragua por orden de mi general Alfaro. Y traje de allá a 20 oficiales que venían al Ecuador a pelear con los godos. Era de ver a mi Teresita, cómo jugaba con las olas, cómo las esquivaba, orzando vavor, orzando el estribor siempre ágil, siempre lista. La llamaban la gata, por lo brincadora. Ah, era de verla. Ahora, no. Ya está vieja, tanto como yo. Ya no puede ni siquiera navegar en bonanza, porque el menor soplo de brisa la pondría en peligro, porque el más insignificante oleaje rompería sus cuadernas y la hundiría. Mis nietos, ¿sabe? Quieren que le meta hacha, que la venda como madera vieja, que venda el palo mayor que como ese sí es nuevo puede servir para otra embarcación, que venda la lona de las velas para otras balandras. Yo no quiero eso, mi comandante. Yo no quiero eso. Mi Teresita no merece esa muerte. Ella se tiene ganada otra distinta. A usted, mi comandante, pongo por caso, ¿le gustaría con lo que ha navegado, con lo que ha peleado, morirse un mal día en su cama, de fiebre? ¿Verdad que no? Pues lo mismo, más o menos. Y es por esto que yo quiero pedirle a usted un favor, que haga que los muchachos, los guardiamarinas ecuatorianos, disparen contra mi Teresita, para que se hunda en el mar, herida de bala, para que así muera, para que así acabe. ¿Cómo diría? De una manera digna. Lloraba el anciano Cholo al pronunciar las últimas palabras. Nuestro comandante estaba francamente emocionado, y al consultarnos con una mirada, debió leer en nuestros rostros la expresión de una emoción parecida a la suya. Seco y lacónico como era, solo dijo el Cholo. Está bien, traiga su balandra y ponga la tiro de cañón. Yo mismo dispararé, para mayor homenaje. El pobre hombre no sabía cómo demostrar su agradecimiento. Lloraba y se reía a su tiempo mismo. Y lo peor era que sus sentimientos resultaban contagiosos. Yo, lo confieso, hubo de sacarme disimuladamente una rebelde lagrimita que pugnaba por deslizarse sobre mi mejilla. Volvió el Cholo a la costa y lo vimos desaparecer tras las rocas de una pequeña caleta. A poco, doblando lentamente una punta, se puso a nuestra vista la Teresita. Andaba como una vieja paralítica. El suave nordeste que hinchaba su foque y su trinquetilla, no sé por qué juego de fuerzas tensaba la mayor, haciendo que el barco se inclinara agudamente de proa. Realmente la Teresita era una cosa inservible y así causaba asombro que un solo tripulante, su dueño, pudiera maniobrarla. Y también podía hacerlo el viejo marino que después de corto tiempo la había colocado a tiro de cañón en mar abierto, frente por frente con el bolívar. Largó las cazabelas, dejó los lienzos tendidos y pairó la nave, abandonándola luego y, a bordo de su bongo, enderezó hacia el costado del bolívar y atracó junto a la escala. Fue el imposible pronunciar palabra cuando estuvo sobrecubierta. Bañada en lágrimas, la faz indicó con un gesto al comandante, la balandra, que allá lejos era juguete del monstruo de sonrisa innumerable. Nada dijo, tampoco el comandante. Dirigióse a uno de los cañones de proa, de antemano preparado, acomodó la puntería y disparó. La Teresita, magistralmente herida en el metacentro, bajo la línea de flotación, comenzó a hundirse. Llena de líquido toda la capacidad de su casco, desaparecido, bajo el agua, la obra muerta, quedando tan solo a la vista del velamen. Inclinóse a babor, inclinóse luego a estribor, hizo juegos de balance de popa a proa, mostrando en uno de los tales la parte posterior de la quilla y hundiendo primero el bauprés. Como una espadilla que se clavara en el lomo de una bestia y alzando al aire la popa, la Teresita se perdió en el abismo. Por un momento, la lona del foque, desprendida seguramente de la escolta, flotó sobre la superficie y se movió sobre ella como un pañuelo que se agitara en la demanda y despedida. Acodado sobre la borda del bolívar, el viejo cholo fijó los ojos en el sitio donde quedaba sepultada la Teresita. Lloraba y reía, todo a una, lloraba y reía. Créanme ustedes que era un espectáculo capaz de poner angustia en el espíritu. Al concluir la narración, en verdad que el marino estaba emocionado y nosotros con él. Sistema de la Sagrada y reía, se les da. Cuando se la hija se sacó, le robo, se acusó, se despedida, las creas y se despedida. se despedida, la enorme y la belleza, la minimal sight se despedida. Cabeca,